... Hoy estamos aquí hablando en nombre de Sárez sobre una realidad que es poco conocida que es la de las hijas e hijos de padres y madres que están presos y a muchísimos kilómetros de distancia de estas pequeñas personas que están sufriendo este castigo añadido de alejamiento y la depresión. Según los datos existentes, en estos momentos hay 113 niños y niñas, hijos de padres y madres presos. De estas 113 pequeñas personas, nueve tienen a ambos, madre y padre, presos. El resto tienen al padre o a la madre. Dos de ellas, dos niñas, viven con sus madres en prisión, Shua en Picacen y luego la especial situación de Sara Majarenas y su hija Isar en Madrid. Una situación que, como sabéis, se está volviendo muy difícil por las circunstancias en que están obligadas a vivir. Sárez está trabajando en la elaboración de un dossier donde con personas que trabajan en psicología infantil, con madres, con personas afectadas, con los propios niños y niñas, queremos recoger todas estas consecuencias para que la sociedad sea consciente de la realidad de este problema que afecta a estas personas tan pequeñas y en muchos casos indefensas. Estas pequeñas criaturas no hablan ante los medios de comunicación, ni en los parlamentos, ni en comparecencias públicas, pero cada semana viajan con su ilusión infantil, con sus inquietudes adolescentes, con sus preocupaciones juveniles en la mochila para estos escasos minutos con sus padres finales. Por ello, Sárez quiere recoger y dar voz a estas preocupaciones. Queremos que estas niñas y niños sean oídos y sean vistos y vistas en la sociedad. ¡Gracias!